Yad el patrón, el dueño de los negocios, no nufren, no quiero rata, no quiero socio Entonces, hoy vamos a continuar, pero vamos a continuar con nuevos entrenadores pauborienses Tenemos aquí a nuestra amiga Chucky, ¿qué tal? ¿Cómo está Chucky? Buenas Es la hostia, la Chucky, te lo juro, tío, con el robot ese, ¿sabes? La madre que la trajo, tío, la Chucky, te lo juro, vaya tela, tío Hacía tiempo que no venía, ¿eh? Hacía tiempo porque justamente cuando empezamos la de GTA Ella quería entrar, pero pasó el huracán Katrina por su casa siete veces, la remató Y, bueno, no tenía internet Más o menos, ahora ya sí Y ahora ha vuelto a tener internet y ahora, pues, otra vez ha vuelto, obviamente, ¿no? Hay mucha gente que decía, Chucky, pobrecita, ¿dónde está? Ya no es más amigo de los arqueanos Pues no, amigo, no era eso, era más que nada porque eso, porque no tenía internet Y, bueno, iba pasando de vez en cuando, pero que ya como habíamos empezado ya la serie de GTA y toda la historia Dijo, bueno, ya era muy tarde para meterme, así que sin más Eh, bueno Hola, Azuki Aquí está, aquí está la Chucky, aquí está ¿Qué está haciendo Azuki últimamente? Cuéntanos Perfecto, gracias, Azuki Eh, cuando instaló, jugué las cosas ahora Eh, bueno Hace mucho, Lala, demasiado Hace mucho, estás hot, Azuki Un poco, claro ¿Por qué me tiras comida? ¿Qué te pasa? Bueno No, 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 no No, 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 no lo tengo